¡Suscríbete al canal! La mente maestra es aquella que los va a guiar a eso que ustedes quieren. Es el método, es la metodología, es la garantía de que ustedes van a lograr eso que ustedes quieren tener, quieren hacer y que están proyectando y a lo mejor ni idea tienen de lo que quieren. No importa. Eso es lo que se hace con esta situación de mente maestra. Ustedes díganme dónde me pongo para más fácil, no importa, aquí me puedo mover. Muy bien. Ok. Bueno, ahorita les explico un poco de todo esto, pero se llama Programa Mundial de Desarrollo Superior o Programa Mundial de Inteligencia Superior de vuelta a casa. Ahora, ¿por qué de vuelta a casa? Sé acá, es como un término acá muy chavo, ¿no? Se entiende, ¿no? Como que sé de acá. Ajá. Y ese es el centro de activación. De vuelta a casa porque creo que la casa de cada quien es la felicidad, es la prosperidad, es el amor, es el estar bien. ¿O alguien quiere tener una casa diferente? ¿Alguien quiere vivir en un mugrero lleno de odio, lleno de venganza, lleno de pobreza, lleno de ratas mugrosas? ¿Alguien quiere? Porque también se puede, ¿no? No sé si alguien aquí por propia decisión quiera vivir así. Esa sería su casa. No sé cómo ustedes, ustedes qué prefieren. ¿Tú qué prefieres? ¿Qué tipo de casa prefieres? La primera, ¿verdad? Por acá. Por acá. Creo que estamos en sintonía. Fíjense, paso número uno, estamos haciendo mente maestra ya. Estamos con un mismo objetivo. Todos deseamos tener una casa agradable. Todos deseamos estar bien. No quiere decir que todos seamos iguales. Tenemos diferentes proyectos, tenemos diferentes vidas, tenemos diferentes gustos. A lo mejor a mí me gusta la manzana y a lo mejor a ti no. Pero eso no quiere decir que te odio porque tú comes diferente que yo. Simplemente te respeto. Entonces empiezo a crear mente maestra. O sea, crear unidad. No crear pleito. Porque en mi casa ya dije que quiero que haya bienestar. ¿Sí o no? Entonces, si en mi casa quiero que haya bienestar, ¿me voy a estar peleando? Pues no. Puede haber diferencias. Pero hay técnicas para dirigir nuestras diferencias. O la técnica será los golpes. La técnica será mandarte matar. Pues no. ¿Quién tiene ese tipo de técnicas? Personas que no tienen mente maestra. Vamos a empezar a ver la diferencia entre las personas que tienen mente maestra y las personas que no la tienen. Y las personas que tienen mente maestra, por garantía van a lograr lo que quieren. A diferencia de las personas que no tienen mente maestra, que quizá puedan lograr muchas cosas. Pero las van a lograr ¿cómo? A base de tranzas, a base de golpes, a base de corrupción, a base de odio, a base de ponerte el pie. Y finalmente, ¿cómo va a terminar su vida? Como un mugrero, que es lo que no queremos. O sea, en ese tipo de acción no hay bienestar. Podrá haber cosas. Me puedo robar un coche y te puedo presumir que traigo un carrazo. Y tú vas a decir, ¡ay, qué carrazo tiene! Pero, ¿cómo me lo gané? A base de robar. No hay satisfacción interior. No hay una satisfacción realmente interior. Hay una apariencia. ¡Ay, te voy a presumir! Lo que yo no me gané. Lo que me tuve que robar, porque yo no soy capaz de ganármelo. ¿Y por qué no soy capaz de ganármelo? Porque no tengo mente maestra. Porque no he entendido. Una persona que roba, es una persona que no cree que puede. Se lo tiene que robar, porque ella dice, es que no hay otra forma de ganármelo. Si no me lo robo, si no transo, si no doy las nachas, no puedo yo subir. Entonces, tengo que hacer trampa. ¿Y por qué hace trampa? Porque no tiene mente maestra. Entonces, ya van identificando lo que es la mente maestra. Es aquello que me da el poder para saber que puedo. Lo que pasa es que no he conectado con ello. Es como, yo sé que un foco enciende, pero si no lo conecto a la luz, no va a encender. Y me puedo pasar rogándole al Dios divino que encienda y no lo conecto, pues no va a encender. Entonces, ¿qué es lo correcto? Que se conecte a la energía. Esa es la mente maestra. Conectarme a la energía del poder. Y entonces, ya voy a poder. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Vamos a obtener todo esto. Ser más, hacer más, tener más, estar más, saber más, poder más, dar más y mucho más y mucho mejor. ¿Quién no quiere estar ahí? ¿Qué pretextos puedo yo tener para no estar ahí? No tengo tiempo. ¿Qué pretextos puedo tener para no estar ahí? No tengo dinero. Está muy lejos. ¿Qué otro pretexto por acá tienen? Estoy cansado, cansada. Hay muchos competidores. Yo ya no, no, yo ya sí me pongo a hacer tacos. Ya no, yo, ¿cómo creen? Si ya hay muchísima competencia. Los míos no se van a vender. Los míos no están tan sabrosos. Entonces, fíjense cuántas cosas vamos generando y eso que estamos anti-mente maestra. Ya nos estamos saboteando todavía ni empezamos. ¿Estamos de acuerdo? Ya me estoy saboteando y todavía ni empiezo. Bueno, eso es lo que nos pasa a muchas personas. Pero mente maestra nos lo va a solucionar porque mente maestra ya es una metodología. Ya es un camino como decirte, es una receta. De hecho, en mis libros así le pongo. Ya es una receta como hacer un pastel. Lo único que tienes que hacer es seguir las instrucciones. Si sigue las instrucciones para hacer el pastel tal cual lo dice, lógicamente te tiene que quedar el pastel tal como se pretende que quede. Para eso sirven las instrucciones. Ahora, a lo mejor a alguno le gusta seguir instrucciones. Somos medios rebeldes. Queremos cambiarlo y queremos que nos salga de todas maneras las cosas como queremos. Bueno, mente maestra, la conexión de nuestra mente con la mente universal. Con la mente que lo crea todo. Y como lo crea todo, lo puede todo. Es capaz de crear galaxias, es capaz de crear átomos, es capaz de crear vida, es capaz de crear muerte y resucitar a la vida nuevamente. Entonces, estamos conectados con una mente muy poderosa y nuestra mente es parte de esa mente. Por eso es que no hay manera de fallar, no hay manera de perder. Y ahorita vamos a ver por qué en un momento dado, a lo mejor no lo podemos lograr. Porque eso ya va a depender de nosotros porque no se pueda. Es porque yo estoy haciendo algo que estoy saboteando el proceso de poder. Una pregunta tonta que es la que ya les hice. Precisamente, la pregunta tonta es esta. ¿Quién no quiere o quién quiere vivir en bienestar, prosperidad, sabiduría, riqueza, abundancia? ¿Quién lo quiere? Levanten la mano. Es una pregunta tonta, sí o no. O alguien, por eso yo preguntaba al principio, o alguien deliberadamente no lo quiere. Bueno, pero ¿por qué es una pregunta tonta? Porque hemos visto a través del tiempo que todos levantamos la mano. Porque todos lo queremos. Pero el problema es, la pregunta correcta es la siguiente. ¿Quién está dispuesto a vivir el proceso para poder lograrlo? Porque quererlo, lo quiero. Pero ¿estoy dispuesto a vivir el proceso para lograrlo? Ahí está el verdadero trabajo. Porque hace rato decían de los soñadores. Los soñadores yo puedo seguir soñando, pero los emprendedores somos hacedores. Soñamos y hacemos. No nos quedamos en el sueño. Lo que pasa es que como no sé cómo, como tengo muchas situaciones que no me lo permiten, que precisamente de eso es lo que se trata esta conferencia de Mente Maestra, es encontrar el camino para romper esos pretextos. Para romper esos sistemas, a lo mejor hasta familiares. Porque los emprendedores nos vamos a enfrentar a la crítica. No sé si alguien ya empezó a emprender algo. ¿Y quiénes son los primeros que te dicen que no se puede? Que estás loco y que te busques un empleo. ¿Quién ya lo empezó a intentar? ¿Quién ya se llevó sus primeros reveses familiares? Efectivamente. A todos los que hemos intentado emprender, los primeros que nos van a sabotear, a los primeros que vamos a llenar de miedo es a nuestra familia. Porque van a decir, ¡ay! Este muchacho ya no está siguiendo las reglas. Ya está pensando, ya es locuras. Ya se le está botando la canica. Ya que se ponga a trabajar. Yo hice eso mismo con mi hijo. Finalmente me sorprendió y logró hacer... O sea, es que todos los papás nos empanicamos. En un momento, siendo que yo soy emprendedor. Mente Maestra es el poder al que tiene acceso a la mente para poder hacer realidad los deseos. Voy a accesar a un poder que ya existe. No lo voy a inventar. El poder ahí está. Es como el aire. Necesito inventar el aire para respirar. A ver, respiremos. Ya está ahí. ¿Tuve que inventar algo? Simplemente tuve que respirar. Y respiro inconscientemente, porque ni cuenta me doy, pero estoy respirando todo el tiempo. Pues así es este poder creador. Si yo me pongo a crear, me voy a conectar con ese sistema de respiración, que es el sistema de creación. Ahora en automático voy a empezar a crear. Nada más es aprender a hacerlo. Bueno, les voy a hablar un poquito... Algo que... Como emprendedores... Fíjense que en mi generación... Yo soy un poquito mayor que ustedes, no mucho. Venimos de un sistema... Como les dije, yo soy arquitecto. Realmente ejercí mi profesión más de 20 años como arquitecto. Ahorita van a ver. Después decidí cambiar. Pero en mi época, tener empleo todavía era rentable. Ser empleado de una empresa era rentable. Hoy le pregunto a los jóvenes, ¿será rentable? Antes, ser empleado, poniendo en términos de hoy, económicos, podía yo ganar de entrada 30 mil pesos. O sea, de entrada, saliendo de la escuela, me podían ofrecer 20, 25, 30 mil pesos de hoy. Y al poco tiempo podía estar ganando 50. ¿Hoy se puede? ¿Cuáles son los sueldos que están ofreciendo ahorita las empresas? Y buenas empresas. 5 mil pesos. Me dicen, dice, la sirvienta gano más yo. Efectivamente, están ganando más las sirvientas. Las sirvientas están ganando arriba de 10 mil, 12 mil. 15 mil pesos mensuales. Ya me están dando ganas a muchos chavos. Les dicen, me salen ganas más los lavacoches. ¿De qué sirvió estudiar tanto? Bueno, esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando el día de hoy. y más los países del tercer mundo, como México, desgraciadamente. 46% de la población vive en pobreza, o sea, 55 millones de personas, 44 millones pobreza moderada, 11.4 millones pobreza extrema, y población con ingreso menor a la línea de bienestar, 63.8 millones de personas. La mitad de la población vive con menos del ingreso menor a la línea de bienestar, o sea, ni siquiera se alcanza para medio sobrevivir. Y el INEGI nos marca esto, no los quiero reburrir mucho por eso, porque el tiempo es muy recortado, pero dice que solamente el 1.7% de la población económicamente activa gana más de 20 mil pesos. Y solamente el 10% de ese 1.7% que son bien poquitos, alcanza a ganar más de 50 mil pesos. Ese es el panorama al que nos estamos enfrentando el día de hoy. Entonces, vengas del Ibero, del Anáhuac, del Poli, de la UNAM, este es el panorama que te va a recibir. Y la competencia está tremenda. Entonces, hay gente que hace lo mismo que tú por la cuarta parte de lo que tú podrías, o sea, tú sabes. Y hay gente que sabe menos que tú y gana más que tú. O sea, la competencia está brava. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, México, ese es el reto, por eso es ADN emprendedor y por eso se está haciendo esto. México, desgraciadamente, o no desgraciadamente, decía Albert Einstein que las crisis es la oportunidad de crecer. No hay que verlo como tragedia. Eso es lo bueno del emprendedor y de la mente maestra. La mente maestra nunca va a ver el mal. Siempre va a ver la posibilidad de salir adelante. Siempre va a ver la oportunidad. Albert Einstein lo sabía. Albert Einstein es un gran, es un gran pensante que en base a todo lo que él hacía pudo descifrar muchos misterios. Y él decía, la crisis es la oportunidad del crecimiento. México ahorita está en crisis. Ustedes están más en crisis que nosotros porque nosotros quieras o no ya salimos, ahí la llevamos, pero ustedes están empezando. Entonces, pero están ante una gran oportunidad, no para que se llenen de miedo, sino, ¿cuál es el reto? México ha sido un país de empleados. Los empresarios en México vean los apellidos de la mayoría de los empresarios. Slim, libanés, españoles, japoneses, chinos, mexicanos, ¿cuántos? Bien poquitos, unos cuantos, atrevidos. O sea, han venido a conquistarnos y seguimos en la conquista. O sea, los extranjeros siguen viniendo, las minas canadienses, las playas, las grandes empresas inglesas, las transnacionales, y los mexicanos nomás milando, ni siquiera ahora buenos empleos. Bueno, pues ese es el reto, ¿hacia dónde nos está obligando a mirar la vida? A ser emprendedores. A que usemos, dejemos de pensar en quién me va a dar empleo. Sino la invitación, ¿qué voy a crear ahora? Las grandes potencias como Inglaterra, como Alemania, o sea, está equilibrado. O sea, hay una cantidad, claro, no podemos eliminar los empleados, pero podemos aumentar los empleados mejor pagados, ¿sí o no? No los empleados que tenemos hoy. Pero para poder tener empleados bien pagados, tenemos que tener más empresas que den esos empleos bien pagados. Entonces necesitamos empresarios. Necesitamos gente que se aviente al ruedo. Porque hoy yo pienso, como está la situación hoy, el emprendedor dice que sufre, por eso no me gusta animarme. Porque muchas veces lo hemos oído por aquí. ¿Y el empleado no sufrirá? ¿Quién sufrirá más en este momento? ¿El empleado que tiene que sujetarse a un horario, que tiene que sufrir el tráfico, que tiene que someterse a un sueldo bajo o a un emprendedor que va a tener que sacrificar, va a tener que hacer, pero finalmente lo va a lograr y todo eso que se sacrificó, que también lo vivió el empleado, lo va a convertir en bienestar y prosperidad y abundancia. ¿Qué valdrá más la pena? Entonces, está para pensarse, ¿verdad? ¿Me aviento como empleado y sufro? ¿O me aviento como emprendedor y sufro también al principio? Pero sufro con gozo, sufro con esperanza. Que es lo que prácticamente los emprendedores hemos vivido y esa es nuestra experiencia. No les voy a hablar de teoría, les voy a hablar de realidad. Por ejemplo, si eres un emprendedor y empleado al mismo tiempo porque no tienes digamos el capital como para poder emprender, es decir, ah, bueno, voy a emprender esta cosa porque tengo una buena visión pero no tengo el dinero. Ah, perfecto. Eso está ideal. Si tú ya tienes por lo menos algo con que empezar a mover algo el dinero y ya tienes una mentalidad para, ¿qué fue lo que yo hice? Ahorita van a ver mi historia. O sea, prácticamente yo empecé en un empleo y de repente ahí por una situación me botó la idea de convertirme en empresario y ahora convertirme en lo que soy. Entonces, fíjense que la mente maestra dice lo siguiente y esto que vamos a decir ahorita no es algo que se haya descubierto apenas. No es un conocimiento nuevo. Es un conocimiento que ha existido toda la vida. Lo que pasa es que ahora cada vez somos más conscientes de él. Si ustedes se van a la literatura a los libros Napoleón Hill fue el que fíjense, no le puse con toda intención esta frase la van a encontrar en el libro Piense y hágase rico. No sé si alguien ya lo leyó. ¿Ya lo leyó alguien? Pues por ahí vamos a empezar. El emprendedor tiene que entender todos estos conceptos. Bueno, si alguien lo hubiera leído me hubiera dicho esa frase no es de Neville. No sé ni quién es Neville, pero yo la leí con Napoleón Hill en 1940 y tantos. O 30 y tantos que sacó su libro. Bueno, pero lo que pasa es que si nos vamos más atrás hay un señor Neville Goddard que es más, un poquito más antiguo que él que ya lo había descubierto y si nos vamos más atrás hay un juez Tomás no me acuerdo qué que ya también lo había descubierto y si le seguimos yendo hacia atrás nos vamos hasta los escritos bíblicos y nos vamos hasta los Vedas. O sea, este conocimiento no es de ahorita ya siempre ha existido en los grandes libros. Lo que pasa es que primero alguna vez nos los enseñaron en la escuela por ejemplo ¿qué hubiera dado yo por en vez de obligarme a leer otros libros me hubieran obligado en la escuela a leer a Napoleón Gil? Hubiera cambiado mi vida desde antes y me hubieran obligado a leer los libros de este señor Neville Goddard y los libros de tanta gente pero parece que hay un sabotaje contra la prosperidad como si las escuelas estuvieran aliadas o compaginadas para que no crezcamos y por ahí hay ya unos videos ustedes ya los vieron donde se cree que efectivamente había una conspiración para formar mentes de empleados no mentes de emprendedores o sea por eso no nos daban aunque los libros existen y no están prohibidos pero jamás nos dieron esa información entonces los libros de Ogmandino no, no cantidad de libros que no podíamos leerlos pero nunca nos obligaron en un momento dado para cambiar la mentalidad entonces mente maestra tiene que ver con cambio de mentalidad si no cambio la mentalidad que hoy tengo pues simplemente no puedo avanzar ¿cómo Carlos Slim pensará igual que yo? él está en otro mundo él piensa en otro rollo bien diferente y los grandes empresarios entonces si yo quiero ser como él pues tengo que aprender a pensar como él como todos los grandes este millonarios y esto vamos a poner que es un millonariazo pero ¿cuántos millonarios hay por todos lados? ya se dieron una vuelta por todo este consorcio de Santa Fe y van a Guadalajara y van toda esa gente esos departamentos valen 30, 40, 50 millones de pesos ¿cómo le hacen para comprarlos? y fíjense que no todo es dinero como lo decían hace rato no se trata de emprender para ganar dinero fíjense que el dinero va a ser la consecuencia del emprendimiento entonces ¿hacia dónde va el emprendimiento? no al dinero no pienses en dinero piensa en beneficio ¿qué puedo yo hacer para beneficiar a alguien? ¿qué puedo yo inventar para beneficiar a alguien? ¿qué puedo yo hacer? a lo mejor puedo fabricar sillas y se me ocurre oye si esta silla tuviera esto y si le pusiera esto y si le pusiera aquello se estarían más cómodas oye si esta lámpara en vez de esto le hago así así asado ahora la tecnología nos permite crear tantas cosas no más vean a los chinos como inventan inventan y venden y venden y venden bueno pues eso es lo que necesitamos pero vamos a crear un beneficio y ese beneficio se va a convertir en en dinero pero fíjense como por eso les decía ahorita en la conferencia pasada que como les dijo el anterior conferencista si van a emprender por dinero desistan se van a frustrar no les va a alcanzar la fuerza creen empiezan si hoy no tienen que crear porque no tienen idea de por donde empezar no importa lo importante es que ya tengo la idea voy a emprender algo no se ya me surgió la idea de que yo voy a emprender algo voy a crear algo una start up un producto no tengo la más mínima idea pero ya estoy empezando a ser mente maestra con la mente como les dije oye mente quiero crear algo para que tengo talentos porque ustedes creen que tengan talentos ustedes alguno creerá que no tiene talentos y digan no a mi la vida no me dio talentos pues por ahí vamos a empezar si no me la creo pues es que todavía entonces por ahí fíjense que el emprendedor desde donde tiene que empezar vas a empezar desde donde estás si no te la crees pues desde ahí empieza desde que no te la crees y puedes decirte a ti mismo no me creo nada no creo nada entonces la mente la mente emprendedora empieza desde la verdad no se trata de decir mentiras porque la mente ya lo sabe tú ya lo sabes inconscientemente entonces no puedes muchas veces andamos allá afuera enmascarando y diciendo cosas viviendo de apariencias cuando en el fondo tengo la autoestima hasta el suelo no me la creo y tengo un montón de fracturas existenciales con las que ando llorando por dentro como ya se hablaba de la resiliencia que para eso también nos sirve el tema pasado que es el tema que nos permite poder enfrentar todo lo que nos pasó todo lo que lo que traemos cargando como carga existencial y podemos salir adelante para eso también sirve la mente maestra de hecho para eso sirve la mente maestra todos estos señores Emerson Neville Goddard Einstein Kiyosaki Carlos Slim Napoleon Hill hay que estudiarlos afortunadamente hoy para ustedes todavía es más fácil ni siquiera hay que leer los libros todo está en audiolibros en Youtube no les va a costar simplemente apaguen un rato la tele y agarren un Youtube y busquen cualquiera de estos autores y empiecen a escucharlos todos los días tarea que yo les voy a dejar que a partir de este momento van a tomar su teléfono van a conectar una conferencia de Youtube de cualquiera de estos autores y empiecen a escucharlos les van a cambiar la vida porque su mente va a empezar a interiorizar ¿qué pasa si todos los días nada más están viendo las noticias de muertos? porque nada más ponen bueno ya vean su teléfono uno TV mataron a no sé quién y agarraron a no sé cuántos y explotó no sé quién eso es lo que nos están bombardeando entonces ¿cómo se queda mi estado de ánimo cuando yo estoy oyendo puras noticias de esas? uy este país está de la fregada uy este país no voy a poder mejor me voy a otro país y vamos bombazo en Francia digo uy que la fregada o sea ni allá estoy tranquilo bueno precisamente hay una teoría de la mente maestra que les va a gustar se llama universo paralelo universo paralelo quiere decir que todos estamos habitando esta habitación y aparentemente todos estamos en la misma posición pero mi mente está en diferente posición a tu mente y podríamos estar en la misma de acuerdo a nuestro nivel de conciencia ella puede estar pensando ahorita que el mundo está hecho una cochinada y yo digo me está yendo súper bien y no de imaginación porque no se trata de inventar ahorita voy a cerrar un negocio ahorita me voy a dar una conferencia padrísima la EBC que padrísima que estoy aquí que grandísima oportunidad que padre público estamos aquí si o no pero yo estoy en mente maestra y por acá me cortó el novio yo no voy a hacer yo creo que me voy a suicidar yo creo que me voy a ir a comprar ahorita unas pastillas porque pues yo no puedo vivir sin él si o no entonces estamos aquí pero no estamos igual en el mismo universo entonces universo paralelo es que podemos estar habitando el mismo planeta y tú puedes vivir en una tragedia y yo no entonces que es lo que hace diferente a las personas no es la raza no es el color de piel no es la cantidad de dinero no es el país no es la religión que nos hace diferentes realmente la evolución de la conciencia la mentalidad eso es lo que realmente nos hace diferentes no sé si ustedes conocen a un gran famoso charlista que es Nick Bukicic ¿alguien no ha oído hablar de él? ¿alguien lo ha visto? no tiene brazos no tiene piernas está casado y ya tiene tres hijos y es multimillonario como diciendo él en sus conferencias dice díganme qué pretexto me pueden decir ustedes ¿ustedes por qué no han podido? yo no tengo brazos y no tengo piernas tengo esposa tengo tres hijos y soy multimillonario vive en otro planeta es un alien como alguien con semejante situación vive como vive y es feliz tiene mente maestra ya se van dando cuenta de lo que es la mente maestra no son los brazos no son las piernas no es el color de los ojos no es la piel no es la raza no es la religión no es la cultura no es el dinero es el chip que traigo acá adentro si yo estoy bien aquí estoy bien en todo y todo me va a salir bien lógicamente porque estoy creando mi universo hay que leer a todos estos autores quien trabaja en mente maestra nunca va a fracasar en sus proyectos aunque tenga que pasar por algunos fracasos temporales la palabra fracaso por eso la puse entre comillas para el emprendedor simplemente quiere decir experiencia no existe el error a nosotros nos educaron no te equivoques y no te equivoques y eso está mal entonces como aprendo el niño como aprende el niño chiquito se aprende y luego luego camina se tiene que tropezar y tiene que tiene que experimentar que yo me dan una pelota de fútbol y luego luego meto goles lo primero que hago lo primero que yo hice en realidad pisé el balón y me fui de boca de espaldas porque no lo sé hacer pero mucha gente dice ay no yo no soy bueno para esto no yo no sirvo hay que entrenar hay que practicar hay que echar a perder el primer pastel la primera sopa que vas a hacer no te va a quedar bien te va a quedar horrible serías anormal si quieres que todo te quede bien eso es un gran error eso no es mente maestra lo normal somos humanos y el proceso de aprendizaje es a través de que hoy no sé nada y hoy empiezo a aprender y voy a echar a perder es inevitable ah pero a la cuarta quinta décima veinteava cienava lo vas a lograr y ese es el mensaje que a todos nos dan de este famoso inventor ahorita se me fue el nombre a ver si ustedes me dicen a ver como vamos como estamos todos de cultura el que inventó la electricidad no la electricidad sino el foco quien dijeron por acá Edison eso es lo que siempre nos cuentan de él que él no ideó el foco a la primera que hizo mil intentos hasta que le atinó pero él dice no me equivoqué simplemente descubrí 999 veces de como no se hace algo aprendí de cada intento y efectivamente algo se aprende con cada intento entonces que está haciendo el error para que sirve que fortalece el conocimiento el carácter la paciencia la tolerancia hoy los muchachos desgraciadamente yo veo ustedes la generación de ustedes y además la anterior todavía son intolerantes a la quieren todo rápido todo rápido todo rápido ya que salga rápido 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 y están perdiendo esa capacidad se intoleran muy rápido se ponen muy nervios ya todo quieren rápido y no el proceso de creación es un proceso yo no sé si sea rápido o lento pero es un proceso algunas veces será más rápido algunas veces será más lento no lo sé pero que de que es un proceso es un proceso mente maestra es garantía de éxito en lo que yo me proponga no va a haber error me puedo tardar porque hoy no tengo los medios los medios van a ir apareciendo conforme yo me vaya moviendo fíjense la oportunidad no la va a crear no va a aparecer ah es que ahorita necesito para emprender esto un millón de pesos y nadie me los presta es más estoy en buro de crédito porque debo una tarjeta de cinco mil pesos ni cinco mil pesos puedo pagar ¿cómo empiezo? a lo mejor empieza con alinear tu mente para que empiecen aparecer y de repente una persona te diga oye te presto diez mil pesos y de la nada y dices ¿what? ¿yo ahora de dónde salió esto? la mente maestra crea es como la lámpara de alarino por eso ahorita en la imagen apareció la lámpara de alarino realmente crea y no es no les estoy hablando de un cuento de hadas les estoy hablando de una realidad y ahorita lo van a ver para estar en mente maestra requiero alinearme eso es lo que necesito alinearme todo mi ser tiene que estar alineado si no no lo voy a poder lograr si yo rompo ese alineamiento si no aspiro a ese alineamiento y ese va a ser mi trabajo entonces dice que mi trabajo no va a hacer hacer las cosas no ahorita no ahorita mi primer trabajo es alinearme por ahí hay una frase bíblica esto no es religión pero hay una frase bíblica que me encanta porque se parece a esto que dice busca primero y lo demás vendrá por añadidura entonces busca primero alinearte y el mismo alineamiento te va a traer lo que necesitas van a aparecer las oportunidades yo hoy fíjense esto es lo que hice decir al principio para mi hoy se cumple un sueño hoy siendo 19 de junio es 19 siendo casi las 2 de la tarde para mi se cumplió un sueño yo hoy no sabía que estaba aquí hace 4 días me dijeron que tenía que estar aquí magia yo no me lo esperaba yo dentro de mi dentro de mi coach mi aspiración mi mente es yo quiero enseñarle esto a los jóvenes porque se lo ha platicado otro tipo de personas pero nunca nunca en una escuela y apareció de un deseo de una preparación surge de repente el llamado y así es la vida pero tengo que estar preparado ¿por qué? porque tengo que estar a la altura de la oportunidad que quiero si yo quiero ser gerente de la Coca-Cola porque esa es mi aspiración pero no tengo la preparación si ahorita me llamaran para ser gerente de la Coca-Cola ¿qué creen qué papelito voy a hacer? ¿cuánto creen que dure? y me corran porque no estoy a la altura entonces muchas veces las cosas no se nos dan no porque no se nos quieran dar es porque no estoy a la altura todavía de lo que pido entonces me tengo que preparar y conforme yo vaya avanzando en lo que pido las cosas se me van a ir dando en ese mismo proceso entonces te tienes que alinear tú y luego tu deseo y tu proyecto aunque ahorita no lo tengas tu deseo se va a convertir en algo vivo tu deseo empieza a tomar vida pero te va a empezar a pedir es algo que te va a estar pidiendo oye tú quieres ser este reparador de autos pues vamos a buscar un auto vamos a abrir un libro vamos a comprar vámonos a hacer saber herramientas tu mismo tu misma petición tu mismo deseo te va a empezar a mover oye queremos ser competidores natación vámonos a nadar inscríbete ya a una alberca o por lo menos no tengo dinero para la alberca vamos a correr vamos a caminar tu mismo deseo te empieza a pedir te empieza a guiar si tú lo escuchas un momento ahorita vamos a ver un poquito lo que es la meditación para que te escuches tu deseo te va a empezar a hablar te va a decir oye vamos a hacer un pastel te va a decir oye te gustaría que lo hiciéramos de chocolate tú le vas a decir no mejor de fresa bueno vamos a hacerlo de fresa ¿qué necesitamos? empieza a haber un diálogo interno con tu propio deseo se empiezan a comunicar y se empiezan a poner de acuerdo entonces fíjense ponerse de acuerdo es mente maestra me estoy poniendo de acuerdo con mi deseo fíjense ahorita les quiero hablar rápidamente ya de esto ahí vemos a nueve personas este de en medio soy yo tenía yo veinte años veintiuno veintidós y se creó un gran aquí fíjense cómo inicia esta situación de lo que yo vivo claro yo soy una persona no soy un gran estudiante soy responsable con sueños con ideas creativas yo tenía mucho talento en las niñez no talento a mí me gustaba jugar armar rompecabezas a mí me gustaba armar casitas de papel que en ese entonces vendía el Exim Castillos cosas como era el ego prácticamente como yo es el ego el mecano y todo eso a mí me gustaba armar y construir cosas siempre estaba pegando agarraba martillo y madera clavando clavos haciendo cosas siempre construyendo algo desarmando bicicletas no sé eso lo hacía yo de niño pasa la primaria la secundaria la preparatoria la universidad y de repente este muchacho que se llama Pepe que está aquí a mi lado me dice oye va a haber un concurso ¿te gustaría participar en él? estoy en la carrera de arquitectura le digo pues órale es como si ahorita te avisan a ti o te dicen a ti oye quieres entrar a un concurso va a ser de esto y esto y esto este concurso no va a ser a nivel de escuelas vamos a participar contra la empresa privada ¿le quieres entrar? pues yo dije pues bueno yo soy así como medio aventado pues fue como jugando la cosa bueno y ese fue nuestro proyecto hicimos 40 láminas a ese nivel no existía computadora no existía nada de lo que ustedes tienen todo era en restirador y a papelito y a pluma y lápiz y desvelada entonces imagínense el trabajal que tenían estas láminas ya estábamos haciendo mente maestra los siete todos cooperando y todos participando en un equipo de trabajo llevándonos genialmente había problemas claro el que no quiere hacer ya saben los problemas pero pudimos salvarlo bueno ganamos los concursos ganamos dos concursos de hecho no nos bueno perdón ganamos en el sentido por ahí ya se apagó este bueno bueno este el primer lugar fue declarado desierto porque no se lo podían dar a una escuela tenía que ser a una empresa privada y nos dieron el segundo lugar porque no nos podían dar el primer lugar por ser escuela les ganamos a las empresas privadas fíjense el poder de la mente maestra el poder del equipo el poder de la unión de las personas que estábamos participando de ahí el otro premio que sí quedamos en tercer lugar de ahí viene y el colegio nacional de ingenieros arquitectos nos da un premio fíjense se empiezan a hilar una serie de situaciones que empiezan a crearnos gran beneficio el trabajo del concurso nos llevó seis meses a hacer el concurso fue un concurso muy largo donde dormíamos en la escuela nos desvelábamos ya había un poco de sacrificio fíjense a lo mejor si yo hubiera querido estar cómodo no lo hago ay no yo eso de desvelarme no ay no eso de no comer a mis horas no ay no eso de no ver a la novia ay no entonces yo mismo me empiezo a sabotear entonces emprender si requiere algo pero a cambio de que pensábamos en algo fabuloso y no sabíamos en ese momento a lo mejor pensábamos en concursar y no sabíamos en el beneficio en que nos estábamos metiendo por haberle echado tantas ganas y fíjense todos estos amigos se han convertido en el alma de mi vida este año acabamos de celebrar 30 años de habernos recibido y la pura fiesta todos los años a cada momento nos vamos de paseo nos hemos ido de paseo al extranjero a México fiestas de disfraces todo el tiempo o sea se convirtieron en una bendición además o sea son amigos tus esposas y todo o sea se convirtieron en parte ya de la familia o sea se convirtieron ya desde cuantos años atrás y siguen siendo la familia fíjense este proyecto yo le tengo mucho cariño así empecé yo en la compañía constructora ya les expliqué que yo no quería estar bueno yo todo empieza ya una vez que entro en la compañía constructora porque luego luego me recibe con todas las firmas que yo traía pues lógicamente me aceptaron pero cuando yo veía y ahí si fue dinero fíjense ahí si pensé por dinero agarré y dije a ver yo tengo veintitantos años gano quince mil pesos por decir algo y el gerente que me dobla la edad gana diez mil pesos más que yo y tengo que transcurrir otros veinticinco años para ganar diez mil pesos más dije no esto no es negocio algo tengo que hacer porque esto a mi no me conviene entonces empiezo a platicar con un amigo de los que estaban ahorita ahí y agarro y les digo oye que tal si nos independizamos y todo bla 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 bueno por aras del destino llegó este cliente y nos hizo trabajar fíjense a que nivel nos pulimos le dimos todo a ese cliente le hicimos un trabajo profesional para que no nos pagara y nos diera una patada pero no yo en ese momento me enojé yo no sabía nada de mente maestra yo lo que quería era mi dinero si me hizo trabajar estaba yo enojado lógico pero hice mi trabajo bien hecho y este cliente no me pagó pero este cliente esa tanta bendición que de repente en esta residencia de aquí fíjense como surge la oportunidad fíjense como se van dando las cosas para que vean que no les estoy hablando de cuentos y cada emprendedor que platiquen va a hacer lo mismo cada emprendedor que ya tuvo éxito agarra y me habla Gontran y me dice oye Antonio me tengo que ir a vivir a Huatulco él ya había iniciado esta obra no me podrás no me querrás terminar esta obra yo ya me tengo que ir y de repente de un día a otro ya tenía proyecto ya tenía obra ya tenía equipo de trabajo y ya tenía cliente de un día para otro entonces ese otro cliente que me hizo trabajar y no me pagó un peso se cambió por este otro cliente coincidencia dicen que las casualidades no existen existen las causalidades o sea si tú estás en ese ambiente de mente maestra que hoy ese es el concepto correcto o sea si tú estás haciendo las cosas bien con amor con intención con una buena intención de agradar y darle un buen servicio a tu cliente vas a lograr estas cosas y más se van a empezar y de ahí se empezaron a conectar toda una serie de 20 años de construcción sin parar una tras otra tras otra tras otra y vean que niveles de residencias esto no paró hasta que yo decidí pararlo ¿por qué? porque ya les había explicado que de repente yo desde joven traí esta cosquillita del desarrollo humano y fíjense volvemos a la vida ya en este momento que yo estaba en lo máximo en la cumbre de mi éxito como arquitecto aparece un grupo de personas donde yo voy a su conferencia y algo dentro me dice yo quiero hacer eso eso es lo que yo andaba buscando desde hace 20 años atrás y yo no sabía y yo digo yo quiero eso yo quiero lo que están haciendo ellos y a partir de ese momento empecé a dejar la arquitectura me tardé 7 años en dejarla porque los clientes no me querían soltar tenía así cuando la gente me decía es que no hay trabajo le digo pues te paso el mío porque a mí lo que me sobra es trabajo de veras 7 años para poder dejar el trabajo ¿por qué? porque estaba en mente maestra la mente maestra es mente creadora y me dijo ya estás listo para que se te conceda lo que pediste hace 30 años o 40 años porque esto yo lo tenía desde que era adolescente ya estás listo y te lo voy a dar y entonces empiezo a estudiar paralelamente lo que decías tenía un trabajo y empiezo otro entonces me empiezo a estudiar tanatología empiezo a estudiar Hellinger ciencia que son las constelaciones familiares estudio psicología estudio todo lo que ustedes vieron lo empiezo a estudiar y me empiezo a comprometer y empiezo a tener éxito también en eso pero ¿de dónde viene el éxito? nuevamente de hacer bien las cosas de hacerlos con cariño no estar pensando en dinero de hecho esto no me trajo nada de dinero todo el dinero que gané como arquitecto que fue una buena cantidad de dinero durante más de 10 años me sirvió fíjense 10 años para sobrevivir esto no me daba dinero era para que yo lo hubiera votado dijeron no esto no da dinero si yo estaba acostumbrado a un nivel de vida padrísimo durante más de 10 años esto no me dejó un peso así un peso y sacar de mis ahorros de mis ahorros hasta ver que mis ahorros se hicieron de tener unas cuentotas de banco a estar en buró de crédito yo en mi vida sabía lo que era deberle a la tarjeta de crédito y de repente sin nada pero lo que es la vida hoy entiendo que también la vida te dice y te prueba realmente quieres lo que quieres estás dispuesta a pasar la prueba de paciencia tolerancia y esfuerzo y sacrificio porque todos los emprendedores es la misma historia por eso el camino ya está aprendido ese es el camino va a haber esos momentos donde no hay nada donde se cierra todo y le dan a uno ganas de huir esa es la prueba de tu deseo que tanto quieres amas eso que quieres que estás dispuesto a hacer por lo que quieres estás dispuesta a pasar la prueba solo pásala no va a pasar nada ya los emprendedores te lo hemos dicho simplemente es un tiempo de madurez de querer de fraguar de todo porque lo vas a lograr me aviento la puntada esto si me dejó dinero de crear estos libros donde explico toda la metodología porque descubro la receta finalmente y no se los voy a vender porque no traje para vender estos libros esta ya es la cuarta la cuarta edición y esta es la tercera edición del otro esta es la segunda edición el blanco y ahorita está el tercero en la primera edición los estoy transformando porque esta es otra corriente que yo estaba manejando que ahorita ya la estoy cambiando y vendo yo solito en el área de Naucalpan cinco mil libros vendidos ya de los dos en un área bien pequeña para que vean el impacto y el poder que tiene esa información cinco mil libros vendidos nada más así así como yo ahorita platicándole a las personas y todo se vendieron cinco mil libros que yo mismo edite que yo mismo porque nadie me los quería editar porque locamente no estás loco que ya sabe ah pues si nadie lo hace pues lo hago yo conseguí una persona imprenta que se dedicaba a hacer libros y me hizo los libros y yo mismo los vendí fíjense el amor de lo que uno cuando uno tiene ganas brinca todos los obstáculos pero de dónde vienen esas ganas y eso es lo que explico en ese libro ya para terminar porque este punto es bien importante y este casi nadie se los dice para que esto no quede en teoría no puedo tengo miedo tengo flojera no tengo energía no tengo estado de ánimo hoy salgo con un montón de ganas pero mañana amanezco todo deprimido ese es el problema entonces primero tenemos que resolver no es el dinero el problema es la energía es la fuerza de voluntad entonces lo primero que corrige mente maestra es la voluntad porque sin voluntad por eso Albert Einstein dice en una de sus grandes frases más poderosa es la voluntad que todo lo demás si no tengo voluntad no lo voy a lograr entonces como la adquiero con un rollo teórico voy a una clase de motivaciones échenle ganas jóvenes ustedes pueden miren ustedes lo van a lograr mañana otra vez no, no se puede hay todo un proceso que es el que yo descubro para liberar mi mente hoy tu mente está atrapada hoy tu mente está atrapada si no tienes esa energía de la que te estoy diciendo que se me ve ahorita si no tienes esa fuerza si no tienes ese poder pues simplemente no lo tienes es como no tener dinero no, si mira te lo juro está vacía mi bolsa no traigo dinero es la verdad entonces primero tengo que adquirir la energía si no tengo ese poder no voy a lograr nada todo se va a quedar en sueños rollos y frustración y me voy a conformar con un empleo que voy a ir a fuerza porque no me queda otra porque lo que si me va a mover es el hambre si o no bueno pues todo esto de mente maestra que es el siguiente proceso ahorita esta plática nada más es para motivarlos al siguiente paso que es prácticamente que ustedes adquieran no el dinero esa capacidad que yo le llamo una capacidad especial de tener la fuerza de voluntad para poder mantenerme firme ante todos los obstáculos que se me van a presentar simplemente me levanto o no me levanto me quedo acostado en la cama o no me quedo acostado que ese es el primer reto me levanto o no me levanto temprano voy a hacer ejercicio o no lo hago camino o no camino fíjense que desde ahí empezamos pues prácticamente ya para al final pues todos los viajes lógicamente la vida pues que padre ¿no? viajes amigos dinero Europa Francia Israel Vaticano Egipto la familia los amigos la esposa los hijos es todo todo padre no quiere decir que no haya problemas pero hasta aprendes a hacer los problemas no tragedias son problemas más no tragedias la familia si no es si no es con la familia o no me quedo si no es